ahora el festival internacional de chihuahua comenzará con su etapa de teatro por lo que retiraron desde el día de ayer el escenario en la plaza del ángel y esperan el magno evento de clausura con la participación del tenor español jose carreras en el estadio olímpico universitario así concluirá el fitch 2015 los boletos para este magno evento ya están a la venta y van desde los 10 pesos en zona general hasta los 1.500 en el área diamante durante más de 15 días se presentaron en la plaza del ángel artistas como fernando delgadillo la manta fobia raúl ornelas carlos macías crazy blues niña pastor y susana zabaleta entre otros el teatro será el principal expositor de las artes durante estos días con obras como su alteza serenísima érase objen encha maite on tele morgan's journey el viaje del principito cover space y las bodas de figaro tiempo.com.mx